Vamos a tratar un tema bastante serio y bastante complicado en realidad, vamos a ver una nota de la violencia filoparental, veamos. La violencia filoparental La violencia filoparental ha sido objeto de alarma debido al aumento y a su frecuencia en los últimos años. La violencia filoparental es aquella que a través del cual un hijo exhibe conductas de maltrato contra sus progenitores o contra aquellos que ejercen de progenitores. De forma consciente e intencionada, a lo largo de un tiempo y en repetidas ocasiones que viene a causar daño y sufrimiento en los mismos. Aunque este daño no llegue a producirse y el menor no consiga lo que pretende, no puede negarse a la existencia del mismo. La víctima en muchos casos no se siente amenazada ni tiene consecuencias diagnosticables, sin embargo, el daño o perjuicios sigue existiendo. La violencia ejercida puede ser psicoemocional, física, económica y consigue causar en los padres una pérdida de autoridad, de autoestima y una frustración en sus aspiraciones educacionales. Los hijos suelen llevar a cabo estas acciones con el fin de conseguir control, dominio y poder sobre sus progenitores para conseguir lo que desean. La mayoría de los hijos menores que ejercen violencia contra sus padres han vivido también situaciones de violencia familiar, es decir, cuando el menor observa o sufre situaciones de malos tratos o agresiones, tanto físicos como psicológicos, es más propenso a ejercerlas él mismo en el futuro. Otro de los factores determinantes para la aparición de esta violencia es la falta de límite de supervisión y control de pérdida de autoridad parental. Estas situaciones suelen seguir siempre un modelo cíclico. Fase de acumulación de tensión. En ella el hijo acumula tensión debido a la existencia de enfrentamientos con sus padres. Fase de explosión. En esta fase es cuando se produce la situación de violencia descontrolada. Fase de arrepentimiento. Se produce en el hijo un falso arrepentimiento que en muchas ocasiones no es más que el comienzo de una nueva fase de acumulación de tensión. Una de las formas más efectivas de terminar con la violencia es la prevención. Antes de que la situación se produzca, los progenitores pueden orientar la educación del hijo hacia ambientes de no violencia, confianza, diálogo y comprensión, de forma que nunca se llegue a la fase de acumulación por parte de este. Afecto, comunicación y disciplina. En conclusión, la violencia filio-parental no es algo que debamos tomar a la ligera, ni que deba pasar desapercibido. Los progenitores acaban sintiéndose impotentes, deprimidos, culpables y vencidos. Y sobre todo, es un problema real y frecuente ante el que debemos reaccionar, siendo la prevención y la educación los puntos clave. Y como lo dijimos, es algo que no se debe tomar jamás a la ligera, ¿no? Esto que puede ser no solamente una violencia física, sino una emocional, una violencia que viene con una económica también. Muchas cosas que cabe decir y cabe resaltar. No hay que pasarlo por alto, por favor. Por eso vamos a tener también a expertos junto a nosotros, como siempre. Así me creo ahorita, más adelante tendremos un experto junto a nosotros. Pero este tema es muy complicado y se vive, es una realidad que se vive en muchos países acá también. Donde vemos el maltrato de los niños a los padres, sobre todo cuando ya son adultos. Yo creo que tiene que ver mucho con la crianza que los padres también damos a los pequeños. Desde muy pequeños, cuando normalizamos la violencia que pueden tener a sus otros compañeros, a sus familiares, a sus hermanos. Tarde o temprano, esto se vuelca a los padres. Y también influye mucho, como tú dices Martín, obviamente la crianza, pero también cuando desde pequeños no se pone límites, ¿no? Ahora también nos dicen que no hay que toparles, que no hay que hacerles nada, no se les alza la voz, no se les dice absolutamente nada. Siempre tiene que ser con mucha firmeza cuando nosotros hablemos con nuestros hijos, cuando nosotros tratemos con nuestros hijos. Y obviamente explicarles desde cualquier punto que la violencia nunca, nunca, nunca es positiva, es buena. Yo creo que debe ser una impotencia súper grande para los padres porque ya se debe salir de una manera terrible de las manos. Obviamente cuando están pequeños, como pudimos ver en las imágenes y que reaccionan de esa manera, creo yo que necesitan ya terapia cuando algo de esto sucede. Pero debe ser mucho más desesperante y triste cuando ya son ancianos, cuando ya son personas que ni siquiera pueden defenderse y sus hijos actúan de esta manera, con golpes y con agresiones. Así que, como dijo el gordito, en la nota y al momento de retomarla también no hay que normalizar para nada. Y si usted ve que existen en su hogar o tal vez con sus vecinos de esta clase de problemas, por supuesto comunicarlos, ¿no? Y para eso vamos a hablar ahorita con un especialista que se encuentra desde España, debido a la franja horaria, él se encuentra en la tarde y se va a comunicar junto a nosotros en este momento, Alfredo Abadías, especialista en Derecho Penal y docente del UNIR para hablar de este tema. Alfredo, bienvenido a Saboreando la Mañana. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado a este programa. Simplemente comentar, bien, ¿ha subido los índices de violencia filoparental en España? Bien, esto certeramente no lo vamos a poder saber hasta las memorias del año siguiente, las del 2021, que recojan los datos de 2020, en las épocas de confinamiento y posconfinamiento. Yo lo que sé que les puedo decir es que, ya saben ustedes, que el 14 de marzo de este año se decretó el estado de alarma por el gobierno central de España para paliar esta crisis, esta pandemia. Y empecé a investigar sobre el tema, ¿verdad? Perteneciendo también, por supuesto, al grupo de investigación Penalcrim de la Universidad Internacional de La Rioja. Sabemos que, posteriormente al estado de alarma, se decretó, se hizo un real decreto, el 12-2020, de 31 de marzo, para proteger a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, entiendo que aquí hay una gran olvidada, una gran olvidada que sería la violencia filoparental, la protagonizada por los menores hacia los padres ascendientes. Unas cuantas noticias, por ejemplo, para ilustrarnos, ¿verdad? El 13 de marzo de 2020, aparecía una noticia, detenido un menor por agredir con un hacha a su padre en Baracaldo. El 20 de marzo de 2020, aparecía otra noticia, un menor apuñala a su padre con un cuchillo en pleno estado de alarma. Un poquito más tarde, el 5 de abril, una chica pega una paliza a su madre por pedirle que no se salte el confinamiento. Una noticia que saltó a la luz en Barcelona, un caso muy sonado. El 7 de abril, también, en pleno confinamiento, aparecía una noticia, el juez decreta el internamiento de un menor de Salou por maltratar a sus padres. Otra noticia también que aparecía, ahora ya no hay violencia en mi casa, pero en el confinamiento hay más momentos de fricción. Y esto realmente estaba provocado por la cantidad de horas que tenían que convivir los padres con los hijos en una situación de confinamiento. Obligado, preceptivo. Otra noticia, aparecía a los monstruos de escuadra, la policía catalana detenía a más de 500 personas por violencia de género y doméstica durante el confinamiento. En el mes de abril, una noticia que saltaba a la luz pública en el mes de abril. También en Madrid, en el periódico La Razón, aparecía tensiones familiares ante el coronavirus. El ayuntamiento atiende a más de 3.400 casos de violencia filoparental. 4 de agosto, justo después también del confinamiento, ya post-confinamiento, las denuncias por maltrato de hijos a padres se disparan tras el confinamiento en Zamora. Y el 17 de septiembre, ya mucho más cerca de nuestras fechas, detenida una menor en Málaga por pegar a su madre porque le dejó sin internet. Realmente, la violencia filoparental, un problema que ya estaba latente, un problema que ha crecido este año en las últimas memorias de la Fiscalía General del Estado. Más de 5.000 casos en España. Esto supone un 7% de la delincuencia juvenil. Aproximadamente, los expertos calculamos que solamente se denuncia el 10% de los casos reales. Y vemos que está increciendo un problema que está en la sociedad y que se ha podido agravar en los momentos de confinamiento. Muchísimas gracias. Agradecemos esta intervención, este contacto que hicimos con Alfredo Abadías, especialista en Derecho Penal, docente de UNIR. Gracias, de verdad. Muchas reflexiones nos quedan después del análisis del experto. Solo el 10% de estos casos se denunciarían. Por favor, ojo con esto.